Encontrar la carrera perfecta puede ser un gran problema, sobre todo si no sabes lo que te gusta, lo que te agrada. Es por esto que si aún no tienes idea de qué estudiar, creo que este video te va a resultar bastante interesante, ya que en vez de darte tips para estudiar una carrera o tips para encontrar tu vocación, te voy a decir las carreras que van de acuerdo al tipo de personalidad que tú tengas. Hola a todos, yo soy Jimena Villagómez y si esta es la primera vez que ves un video en mi canal, te recomiendo muchísimo que te suscribas, ya que considero que hago contenido muy interesante y que te va a resultar de gran ayuda, sobre todo si estás en busca de becas para estudiar en el extranjero, consejos para ser más productivo y pues en general cualquier cosa que tenga que ver con estudiar. De igual manera, les recuerdo que le den like a este video, ya que de esta manera me ayudan a identificar el tipo de videos que les gustaría ver más y pues poder planearlos en un futuro. También en caso de que quieras ver mi vida pues detrás de cámaras y detrás de esto, te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, en mi Instagram que es el que mayormente uso y se los estaré dejando en la descripción del video y pues por acá. Y sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Primero que nada, es muy importante que tú ya sepas el tipo de personalidad que tienes y si no lo sabes, pues puedes averiguarlo haciendo el test que les voy a dejar aquí abajo. La verdad es un test bastante sencillo, no es muy largo y pues es bastante interesante. Además de que les aseguro que el resultado les va a servir muchísimo para conocerse mejor y pues para identificar ciertas cosas de las que no nos damos cuenta de nuestra personalidad. Es totalmente gratis, así que les recomiendo que lo hagan. Muy bien, y según este test existen cerca de 16 personalidades subdivididas en 4 grupos principales que son los analistas, diplomáticos, sentinelas y exploradores. Cada uno de estos grupos tiene diferentes características y pues de alguna manera se relacionan las personalidades que estén dentro de cada grupo. Cada personalidad está formada por entre 4 y 5 letras, sin embargo para cuestiones de este video únicamente nos vamos a fijar en las 4 primeras letras. Estas letras harán una combinación única y es lo que formará tu personalidad. Y se dividen de la siguiente manera, E por extrovertido o I por introvertido, N por intuición o S por sensación, T por pensamiento o F por sentimiento, J por juicio y P por percepción. Y básicamente estas letras son las que nos dicen cómo nos comportamos, cómo tomamos decisiones y la manera en la que abordamos ciertas cosas. También es importante recalcar que obviamente no tienes que estar de acuerdo con todo lo que dice de tu personalidad este test, pero pues considera que una buena parte de esto puede ser cierto y te puede ayudar bastante. Y pues dicho esto, ahora sí vayamos a averiguar qué carreras deberías estudiar según tu tipo de personalidad. Y pues el primer grupo que veremos será el grupo de los diplomáticos. Y la primer personalidad es la ENFJ o protagonista. Los protagonistas son líderes natos, llenos de pasión y carisma y están representados por cerca de un 2% de la población mundial, o sea que no es una personalidad tan común. Y estas personalidades suelen ser políticos, maestros o entrenadores que generalmente inspiran a los demás a hacer de este mundo algo mejor y a superarse. Las carreras que están recomendadas para este tipo de personalidad son marketing, arte, educación, comunicación, creación de empresas, diseño gráfico, periodismo, música, psicología, teatro, ciencias políticas o diseño de interiores. La siguiente personalidad pertenece a la ENFP, o sea personalidad activista. Y la personalidad de activista es un espíritu verdaderamente libre y a menudo son el alma de la fiesta y las personas que tratan de animar a todos y disfrutan de las relaciones sociales y emocionales con los demás. Son independientes, enérgicos y compasivos y esta personalidad representa cerca del 7% de la población mundial. Las carreras recomendadas para este tipo de personalidad son antropología, diseño de modas, arte, administración de empresas, química, ciencias computacionales, leyes, psicología, lenguas extranjeras, periodismo o ingeniería biomédica. Y la siguiente personalidad es INFP o la personalidad de mediador. Las personas que tienen esta personalidad son verdaderos idealistas y siempre tratan de buscar la bondad. Incluso en los peores acontecimientos y en las peores situaciones siempre tratan de ver las cosas positivas. Y tratan de encontrar las formas de hacer las cosas mejor. Pueden ser un poco reservados, tranquilos o tímidos y constituyen únicamente el 4% de la población mundial. Por lo tanto, las carreras recomendadas para este tipo de personalidad son diseño de modas, arte, biología, administración de empresas, educación, historia, diseño de interiores, lenguas, música, filosofía o psicología. Y finalmente, la última personalidad de este pequeño grupo es la INFP o personalidad de abogado. Esta personalidad es bastante rara y únicamente representa el 1% de las personas en el mundo. Son muy idealistas y tienen un gran sentido de la moral. Sin embargo, lo que los diferencia un poco de personalidades un poco más idealistas es que esta personalidad tiene mucha más determinación. Por lo tanto, no es una personalidad que sea soñadora nada más, sino que también busca la manera de hacer las cosas posibles. Las carreras recomendadas para este tipo de personalidad son diseño de modas, criminología, diseño gráfico, historia, periodismo, letras, marketing, producción musical, odontología o medicina. El siguiente grupo de personalidades que vamos a ver pertenece al grupo de los analistas. Y la primer personalidad de este grupo es ENTJ o comandante. Yo soy de este tipo de personalidad según el último test que hice, así que es la mejor. Las personas con personalidad de comandante son líderes natos y poseen el don del carisma, aunque el muñequito que yo les haya puesto no represente nada de esto, pues sí, somos un poco carismáticos. Y se caracterizan por tener un gran nivel de racionalidad, a menudo que puede herir los sentimientos de los demás. Y generalmente utilizan su energía, determinación e inteligencia para lograr cualquier objetivo o meta que se hayan propuesto. Y este tipo de personalidad únicamente representa al 3% de la población mundial. Y las carreras que se recomiendan para este tipo de personalidad son las siguientes. Contaduría, arquitectura, arte, biología, economía, química, administración de empresas, finanzas, la carrera que yo estudio, así que sí la tiene. Negocios internacionales, medicina, psicología u odontología. Serían ideales para este tipo de personalidad. Y siguiendo con la siguiente personalidad, tenemos a la ENTP o personalidad de innovador. Y las personas que tienen la personalidad de innovador tienen la característica de que son defensores extremos. Esto quiere decir que son muy buenos para los debates, ya que generalmente destruyen los argumentos muy rápido. Y también se caracterizan por tener una gran búsqueda de conocimiento mediante las discusiones y mediante los debates con otras personas. Y este tipo de personalidad únicamente representa alrededor del 3% de la población mundial. La siguiente personalidad de este mismo grupo es INTJ o arquitecto. Este es uno de los tipos de personalidad más raros y más estratégicos que existen. Por lo tanto, únicamente abarcan el 2% de la población mundial. Y las personas con este tipo de personalidad son bastante imaginativas, pero decididas, ambiciosas, reservadas e increíblemente curiosas. Por lo tanto, las carreras que se recomiendan a este tipo de personalidad son las siguientes. Bioquímica, administración de empresas, química, ciencias de la tierra, economía, diseño de interiores, negocios internacionales, matemáticas, producción musical, física, psicología y sociología. Son las carreras que más se recomiendan a esta personalidad. La siguiente personalidad es INTP o lógico. Y esta personalidad igualmente también es bastante rara y únicamente representa al 3% de la población mundial. Los que tienen este tipo de personalidad son bastante creativos y tienen una perspectiva única y un potente intelecto. Las personas con este tipo de personalidad han sido responsables de muchos descubrimientos científicos a lo largo de la historia. Por lo tanto, las carreras que más se recomiendan a este tipo de personalidad son Arquitectura, Antropología, Arte, Bioquímica, Criminología, Economía, Diseño de Exteriores, Historia, Diseño Gráfico, Leyes, Ingeniería Biomédica, Música, Filosofía y Leyes. Por lo tanto, con esta personalidad ya acabamos nuestro segundo grupo y ahora iremos por el grupo de los Sentinelas. Y la primera personalidad es la ESFJ o Consul. Y las personas que cuentan con este tipo de personalidad son bastante populares. Y se trata de un tipo de personalidad también bastante común. Ya que representa a cerca del 12% de la población mundial. Y a las personas con este tipo de personalidad les importan mucho más los asuntos más prácticos. Y les gusta mejorar su estatus social y observar a los demás. Por lo tanto, las carreras recomendadas a este tipo de personalidad son las siguientes. Contaduría, Química, Psicología, Nutrición, Lenguas, Odontología, Leyes, Teatro y Medicina suelen ser las mejores opciones. La siguiente personalidad es la ESTJ o la personalidad de Ejecutivo. Estas personas suelen ser representantes del orden y la tradición. Suelen tener un gran sentido de la honestidad, la dedicación y la dignidad. Este tipo de personalidad también es muy bueno para unir a los demás. Y suelen también de repente adoptar la postura de líder para unir a los demás. Y este tipo de personalidad representa el 11% de la población mundial. Y las carreras que se recomiendan para este tipo de personalidad son las siguientes. Contaduría, Actuaría, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Mecánica, Producción Musical, Ciencias Políticas, Odontología y Medicina. Suelen ir bastante bien con esta personalidad. Y la siguiente es la ISFJ o personalidad de Defensor. Y este tipo de personalidad es bastante peculiar, ya que suelen ser bastante sensibles. Sin embargo, cuando se trata de proteger a personas que aman, suelen ser bastante valientes. También suelen ser un poco callados y reservados. Sin embargo, también pueden llegar a ser sociales. Por lo tanto, no hay una muy buena definición para esta personalidad. Y lo más curioso es que esta personalidad creo que es la más común, ya que representa al 13% de la población mundial. Y las carreras que se recomiendan para esta personalidad son las siguientes. Arte, Bioquímica, Biología, Administración de Empresas, Tecnologías Computacionales, Criminología, Economía, Diseño de Exteriores, Finanzas, Administración Hospitalaria y Enfermería suelen ser también grandes opciones. La siguiente personalidad es ISTJ o personalidad de Logista. Este tipo de personalidad también es uno de los más habituales, ya que igual que la personalidad anterior, representa al 13% de la población mundial. Y suelen ser personas con un gran sentido de la integridad, la lógica y la practicidad. Este tipo de personas suelen disfrutar muchísimo, tener la responsabilidad de sus propias acciones y se enorgullecen del trabajo que hacen. Por lo tanto, las carreras que se recomiendan a este tipo de personalidad son Contaduría, Biología, Administración de Empresas, Ciencias Computacionales, Ciencias de la Tierra, Educación, Terapia Física, Ingeniería Industrial, Arquitectura u Odontología. Y pues con esta personalidad terminamos también este grupo, por lo tanto ahora vayamos al grupo de los exploradores. Y la primera personalidad de este grupo es la ESFP o personalidad de animador. Y también algo bastante interesante de este tipo de personalidad es que suelen ser personas con un sentido estético bastante alto, por lo tanto carreras similares o que usen esta habilidad serían muy recomendables. Por lo tanto, las carreras que se recomiendan para este tipo de personalidad son las siguientes, Arte, Nutrición, Educación, Geología, Administración de Hospitales, Diseño de Interiores, Música, Ingeniería Ambiental. Suelen ir bastante bien con este tipo de personalidad. La siguiente personalidad es ESTP o la personalidad de emprendedor. Y pues tal como su nombre lo dice, a este tipo de personalidad también le encanta llamar la atención y le encanta ser el centro de la fiesta. Los emprendedores también suelen ser personas que hablan con mucha energía, sin embargo si le hablas de cuestiones de política o temas globales, la verdad es que no les van a interesar nada. De igual manera, algo muy característico de esta personalidad es que generalmente se lanzan a la acción sin ni siquiera pensarlo y tratan de arreglar sus errores conforme va avanzando el proyecto. Por lo tanto, las carreras que se recomiendan suelen ser Arte, Biología, Ciencias Computacionales, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Periodismo, Arquitectura, Marketing, Ingeniería en Mecatrónica, Medicina y Negocios Internacionales. La siguiente personalidad pertenece a la ISFP o personalidad de aventurero. Los individuos con este tipo de personalidad son personas demasiado artísticas y son muy buenas en cuanto a la estética, al diseño y generalmente suelen ser muy creativas. Y este tipo de personas también generalmente disfruta de hacer cosas diferentes y alejarse de los estereotipos convencionales. Y las carreras que se recomiendan para esta personalidad suelen ser las siguientes. Diseño de Modas, Artes, Ciencias Computacionales, Nutrición, Educación, Geología, Odontología, Leyes y Enfermería. Suelen ir muy bien con este tipo de personalidad. Y la última personalidad es la ISTP o la personalidad de virtuoso. Estas personas se caracterizan por ser bastante curiosas, de que literalmente todo lo que ven lo quieren tocar, de todo quieren saber más, etc. Por lo tanto, suelen ser creadores naturales y les gusta inventar cosas. Este tipo de personalidad va muy bien, sobre todo con cosas relacionadas con la mecánica, con la ingeniería. Y esta personalidad representa únicamente el 5% de la población mundial. Las carreras que irían muy bien con este tipo de personalidad suelen ser las siguientes. Artes, Administración de Empresas, Ciencias Computacionales, Economía, Finanzas, Geología, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Mecánica, Matemáticas, Leyes, Medicina, Teatro, Ingeniería Civil. Son buenas opciones, ya que requieren mucho trabajo manual y pues esto también va muy bien con esta personalidad. Y pues finalmente llegamos al fin de este video. La verdad es que fue algo bastante largo porque existen muchísimas personalidades y también muchísimas carreras. Recuerda que este video no es para que literalmente vayas a estudiar algo que esté aquí, si no, no puedas estudiarlo, no. Más que nada es para darte ideas y para darte una nueva perspectiva en caso de que literalmente no sepas ni qué estudiar, para que pues tengas nuevas ideas. De igual manera, únicamente yo mencioné algunas de las carreras que se recomiendan a cada tipo de personalidad. Sin embargo, la verdad es que cada personalidad tiene una lista infinita y esas se las dejaré adjunta en la descripción del video para que ustedes puedan checarla. En caso de que quieran checar muy bien su tipo de personalidad y ver todas las opciones que se recomiendan, pues también pueden hacerlo. Y pues muchas gracias por ver este video. Les recuerdo que le den like y que se suscriban en caso de que aún no lo estén. Y pues nos vemos en el siguiente video.